Este domingo inició la Semana del Migrante en Honduras con una eucaristía en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, en el marco de la 106 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. La hermana Nitzel y Juliana Dondé, coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana, nos detalla qué actividades se tendrán esta semana en el marco de la pandemia. Y vamos a tener diferentes actividades, participación en los foros radiales, debates, testimonios, momentos celebrativos, Hora Santa, Rosario del Migrante y del Refugiado, que usted puede acompañar desde su casa. Este año, el lema de la Semana del Migrante es ¿Cómo Jesucristo obligado a huir? Una escena que hace referencia a las familias hondureñas. Y nosotros somos invitados a contemplar esta imagen y nos poner a disposición y ayudar a tantas personas migrantes, nuestros amigos, familiares y las personas que ocupan de nuestra generosa ayuda. Son muchas las cosas que generan la necesidad de emigrar, pero la más generalizada es cuando las personas se sienten amenazadas en alguno de sus derechos humanos, señaló Monseñor Luis Olé en una disertación reciente. Se estima que principalmente por violencia, entre el 2004 y el 2019, se han desplazado internamente unas 250.000 personas. Monseñor Ángel Garachana invita a tratar con respeto y dignidad a cada migrante y nos lleva a integrarlos y a promoverlos en su reflexión que escuchamos a continuación. Es decir, que se metan dentro, que participen, que se impliquen en ese proyecto de desarrollo, en esa obra, involucrar para promover, porque si no, solo creamos personas dependientes. Honduras está entre las primeras 10 naciones del mundo como país de origen en que su población solicita asilo. En el 2019, unos 23.000 hondureños solicitaron condición de refugio en México. La pandemia no ha detenido el flujo migratorio. Desde su yapa medio, si nos difides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Eddie Romero.